Jaime Wu, embajador de Taiwán, se reunió este miércoles con legisladores de la Asamblea Nacional para conocer en detalle sobre la iniciativa de ley que declara el 16 de junio como el Día de la Amistad entre Nicaragua y Taiwán. Wu destacó la asistencia técnica de Taiwán que ha permitido desarrollar proyectos con el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa. Ahora tenemos cuatro programas para desarrollar en los siguientes rubros, plátanos, arroz, frijol y bambú destacó Wu. El diputado Jacinto Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos del Exterior del Poder Legislativo, sostuvo que se firmó un dictamen favorable para aprobar en la próxima sesión plenaria de la Asamblea la ley que declara el 16 de junio como Día de la Amistad entre Nicaragua y Taiwán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!